Tiro pa' atrás como Tony Montana Y no prepesa como mi cubana Con guacamayo y los peines banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Mi mono baila por la gana Papi yo no soy solo Las calles del bajo mundo la controlo Yo soy leal a los míos